Y acompáñanos en este programa especial dedicado a la Jornada Mundial de la Juventud donde hablaremos de los voluntarios, la columna vertebral de este evento de la Iglesia Católica. Además conoceremos a un grupo de rockeros religiosos todos que estarán en los principales eventos de la Jornada Mundial de la Juventud. Y por último conoceremos la historia también de un grupo de polacos que partieron desde ese país en un velero y buscan llegar a Panamá para saludar al Papa Francisco. Todo el detalle de estas informaciones lo vemos en este programa especial dedicado a la Jornada Mundial de la Juventud por CB24, 24 horas conectados con la información. El cielo se goza y canta de alegría, toda la tierra lava tus portentos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!